Música Visten de blanco, como ángeles Son quienes no duerman Son quienes te sostienen la mano en el momento que más lo necesitas Son los que te escuchan cuando el mundo parece no oírte Son los que siguen pensando en vos cuando llegan a su casa Son los que, en silencio, lloran una pérdida Son aquellos que no conocen la diferencia del día y la noche Son aquellos que no sabemos cómo agradecerles tanto Quizás un aplauso Quizás miles Quizás millones Y con cada aplauso y cada lágrima que dejamos caer al escucharlos Creamos un poco más de esperanza Son ellos Si, son ellos Siempre lo fueron Aunque no lo hayamos notado Son ellos Gracias por estar siempre Médicos Enfermeros Camilleros Asistentes Recepcionistas Choferes de ambulancias Rezamos por ustedes Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el culto Que la infused another